El lunes fue el este de Caracas y este martes la zona oeste. Hasta 12 horas sin luz han estado los ciudadanos en Caracas después de que se registrara el segundo apagón eléctrico de esta semana. Otro signo más del deterioro en la calidad de vida del venezolano que además de hacer frente a la crisis del país debe padecer con servicios públicos deficientes que prácticamente paralizan su vida. Las protestas en forma de cacer o lazo se escucharon en medio de la oscuridad. Caracas quedó sumida en la oscuridad este martes cuando se registró un fuerte apagón eléctrico que afectó al oeste de la capital. No sabemos si esta vez fue culpa de la iguana o de las golondrinas pero el ministro de Energía Luis Mota Domínguez aseguró que se debía una vez más a un acto de sabotaje. Este apagón se produjo después de una explosión en la estación de servicio 30 de Catia en el centro de la ciudad donde precisamente mientras se produjo la falla eléctrica se escuchó un fuerte cacerolazo. Justamente en zonas del centro de Caracas que eran antiguos bastiones del chavismo. Este es el segundo apagón eléctrico masivo de la semana. Este lunes una explosión de un transformador también dejó sin servicio eléctrico por más de 20 horas a varias zonas del municipio Chacao. En Venezuela no solo escasean la comida, las medicinas y la seguridad sino también los servicios públicos como la luz y el agua. Seis años después de que Chávez declarara la emergencia eléctrica la situación ha ido a peor. Para el venezolano TV España, Valentina Ovalles.